El colectivo de organizaciones sociales de Juchitán manifestamos nuestra inconformidad por la decisión que han tomado las autoridades sanitarias del país y del Estado para pasar al semáforo verde en cuanto a la contingencia del COVID-19 para el Estado de Oaxaca. Nosotros estamos solicitando una explicación técnica, científica, por la cual se hayan basado y cuáles son los indicadores que ellos tomaron en cuenta para que pudieran decir que ya es momento de pasar al semáforo verde. Nos entra esta duda por la razón de que la situación sigue siendo similar a como estábamos en el semáforo naranja y por lo tanto nosotros decimos el semáforo verde, ¿qué significa? ¿Significa ya una apertura total? ¿Significa ya no cuidar la sala de distancia? ¿Significa ya no tener el cubrebocas? ¿Significa que podemos hacer aglomeraciones? Esa es mi pregunta y sobre todo porque está coincidiendo con el periodo electoral y sabemos que en este periodo de campañas pues obviamente se dan reuniones.